Estar a tu lado es lo más bonito que has sentido Nunca mi corazón, si yo te necesito aquí Yo sé que tú eres pa' mí Pa' mí, yo no sé si te dije todo lo que siento por mí Pero sé que soy loco por verte y yo no puedo vivir sin ti Tú, mi Julieta, yo, tu Romeo Como en el cuento, yo tanto te quiero Mi corazón, no es un juguete que puedas usar y tirarme un gol La que te enlate tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego, yo juego Si quieres todo, te lo entrego Como una condición Si juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu tablico hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin alas, échame a volar Échame a volar Ya no me dejes caer Échame a volar Y tus brazos sean mi razón